¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues solo les voy a comentar que Telmex Hub es una nave de emprendimiento en donde cada uno de los chicos que tenga ganas de aprender y que tengase de conocimiento puede venir a hacerlo a nuestras instalaciones. Todo el conocimiento que se comparte dentro de las instalaciones y vía streaming es completamente gratuito. Es abierto para todas las personas que quieran llenarse de este conocimiento y así también para todas aquellas comunidades que quieren venir a compartir con nosotros todo lo que saben. Es un placer para mí recibirles y sin más por el momento le doy la bienvenida a el director de Telmex Hub, el maestro en Administración de Tecnologías de Información, Moisés Garay. Adelante. Gracias Anita. Hola, buenas tardes. Gracias por asistir. A mí me llena de emoción este proyecto. Estamos aquí para hablar básicamente de la alianza de dos fundaciones muy importantes que son la Fundación Slim y la Plataforma Coursera. No sé si ustedes ya conozcan Coursera. Coursera es la plataforma líder de acceso masivo a cursos en línea. Es una herramienta fantástica. Yo recuerdo que cuando estaba yo en la preparatoria, esto era el futuro, las clases en línea. Y ahora ya están accesibles a todos y además son gratuitas. Entonces es una herramienta fantástica que los invito a descubrir. El 29 de enero, mes pasado, antepasado, la Fundación Carlos Slim hizo una alianza con Coursera para mejorar y ampliar las oportunidades y el material educativo a los que tienen acceso, los mexicanos y en general Latinoamérica. Dentro de esta alianza se pretende apoyar el aprendizaje en básicamente tres objetivos. Vamos a hablar un poco de Coursera después de los objetivos de la alianza. Y finalmente vamos a abordar el tema de Learning Hubs, que es el tema principal de esta tarde. Para empezar, les quiero dar unos cursos de por qué es tan importante Coursera en el mundo, no solo en México. Coursera ofrece en español actualmente 11 cursos gratuitos. Ofrece o tiene además 5.2 millones de estudiantes en todo el mundo que ya están tomando clases. 48 millones de horas de aprendizaje en línea, 532 cursos disponibles, 731 instructores, 107 universidades afiliadas en todo el mundo. Y en el caso particular de los cursos en español, y para hablar más específico de México, están afiliados el TEC de Monterrey y la UNAM. Además, otros cursos en español que se ofrecen es del IE Business School y Universidad Autónoma de Barcelona. Existen además 25 Learning Hubs. Vamos a aprender qué es un Learning Hubs más adelante en todo el mundo. Y México sería el 26 de mayo, y el primero en México estará aquí en este espacio físico. Bueno, volviendo a la alianza de Fundación Carlos Slim con Coursera, tenemos tres objetivos principales o tres líneas de acción. El primero es poner a disposición de todos los mexicanos y habitantes de América Latina contenido educativo de calidad que sea en español. Entonces, bajo esta línea de acción hay un compromiso de recopilar los 50 temas, los 50 cursos más populares de Coursera en todo el mundo y traducirlos al español a finales de este año 2014. Esa es la primera línea de acción. La segunda, que los temas sean enfocados a la generación de empleo, emprendedurismo y desarrollo digital. La tercera línea de acción, que es la que nos compete directamente en Telmex Hub, es el acceso no solo al recurso digital en línea, sino a espacios físicos que les permitan a las personas que no tienen acceso en una escuela o en su casa, que no tienen una computadora, que no tienen acceso a internet, que vengan a espacios físicos que provee la fundación, en donde se les, en este caso específico en Telmex Hub, vamos a tener equipo disponible, computadoras y una sala de estudio, y además sesiones presenciales para los cursos que estemos desarrollando bajo la modalidad de Learning Hub. Vamos a continuar. Entonces, siguiendo bajo la misma línea de acción de crear espacios físicos, viene la iniciativa de Learning Hub, o se ha traducido como conectores de aprendizaje. Dentro de los conectores de aprendizaje, bueno, ¿qué es? Entonces, Cursar lo define como una iniciativa global, es decir, a través, alrededor de todo el mundo, para crear conexiones de aprendizaje, no solo conexiones de aprendizaje en línea, sino además a través de espacios físicos y personas que puedan ser facilitadores. Es una figura que, precisamente, acompaña a los alumnos durante los cursos y hacer una red de estudiantes que estén tomando el mismo curso alrededor del mundo. Entonces, si ustedes se inscriben, tendrán acceso no solo a las facilidades del espacio físico, sino a la tutoría de un profesor presencial, y además a tener una red de contactos de otros estudiantes que a lo mejor estén en China o en Rusia, donde ya existen 25 otros países donde ya existe este proyecto y ya está funcionando. Telmex Hub en el mundo, les decía, existen actualmente 25 países que ya cuentan con un Learning Hub, y próximamente, a partir del 3 de marzo, México se une a la lista de estos países y tendremos en este espacio el primer Learning Hub de México. Bueno, es muy fácil inscribirse a este programa. Quiero mencionar que los cursos de Cursera ya están disponibles, son gratuitos. Ese es el primer esfuerzo. El segundo esfuerzo es específico, los conectores de aprendizaje. Para los conectores de aprendizaje, empezaremos con un curso. Les daré más información del curso, pero quisiera empezar por describir el procedimiento de inscripción. ¿Cómo me inscribo? Realmente es muy fácil, son tres pasos. Inclusive, para hacerlo aún más fácil, creamos en nuestra página una liga, la pueden ver, es telmexhub.com, diagonal learning hub, donde los llevamos paso a paso. Pero es básicamente los siguientes tres pasos. El primero es registrarse, generar un usuario y contraseña en la plataforma de Cursera, www.cursera.org. El segundo, una vez que ya tienen su usuario y su password y están registrados, inscribirse al curso, al curso que tendremos aquí como Learning Hub. La dirección del curso es cursera.org, diagonal course, diagonal innovación. Y el tercer paso es registrarse a la sesión presencial. Generaremos un evento en nuestro calendario, en el calendario de la página de telmexhub. Generaremos, la mecánica será, por cada semana de material de contenido en línea, habrá una sesión presencial y es necesario su registro para cada sesión. Y aquí están las imágenes, cómo se ve. Así se ve Cursera. Y entonces, vamos al botón de Regístrate. El segundo paso es inscribirse al curso, que empieza, aquí nos dice, la primera sesión el 3 de marzo. Y entonces, una vez que ya generamos un usuario, le damos suscribirse. Y el tercer paso es accesar a nuestro evento y dar clic en quiero asistir. Entonces, son tres pasos que son muy simples y, de verdad, si alguno está interesado y tiene alguna complicación, estamos para asistirlos. Vamos al siguiente. Nuestro primer curso va a ser un curso dedicado a la comunidad de emprendedores, no solo de telmexhub, sino estamos abiertos a toda la comunidad. El formato del curso son dos sesiones, en total cinco o seis horas. Habrá que disponerle a las actividades que son en línea. Después de esa semana de actividades en línea, habrá una sesión presencial, que será aquí, será los sábados a las 10 de la mañana, para el cual hay que registrarse en el evento. Y es importante que Coursera expide un certificado de aprobación regular y una de alto rendimiento o de honores. Las condiciones es obtener la calificación mínima aprobatoria, que es 70 para este curso, y la de excelencia es obtener 90 sobre 100. Entonces, vamos al siguiente. Vamos a ver un video en donde nos explica, de hecho es el creador del curso, nos explica para quién va dirigido y cuáles son los objetivos del curso, y un poco acerca de la temática. Tecnológico de Monterrey Hola, soy Arturo Molina, profesor del Tecnológico de Monterrey. ¿Eres una persona que te interesa inventar, crear, imaginar? ¿Te has preguntado cómo día a día se crean productos innovadores como esta corbata? ¿Te interesa conocer cómo puedes crear oportunidades en economías emergentes? ¿No solo quieres vivir el futuro sin inventarlo? Si contestaste sí a estas cuatro preguntas, este curso es para ti. Queremos compartir contigo 15 años de experiencia de desarrollar productos innovadores rápidamente para economías emergentes. Vamos a recorrer un proceso en el cual vamos a enseñarte unas metodologías para poder desarrollar productos innovadores. Estas metodologías comienzan primero con las megatendencias. Existen tres tipos de megatendencias. Las megatendencias sociales, que describen el comportamiento de la sociedad. Las megatendencias tecnológicas, que nos permiten identificar tecnologías de futuro. Y las megatendencias del comportamiento del consumidor, que describen cómo al consumidor le gustan las funciones y los atributos de un producto que los hacen mucho más atractivos. Comprenderemos el día a día de una persona e identificaremos los hábitos, los productos y las características que hacen importante cada día en tu vida. Aplicaremos metodologías que nos permitirán concebir productos innovadores utilizando tecnologías inclusivas que aplicaremos para mercados emergentes. No solo sueñes el futuro, créalo. Acompáñanos en este curso. Este es nuestro primer curso, desarrollo rápido de productos de innovación en mercados emergentes. Es un excelente curso de verdad para aquella persona que ya tenga un producto y le interesa su comercialización. El doctor Arturo Molina es vicerector de investigación e innovación del TEC de Monterrey, el campus Monterrey. Y tiene toda una trayectoria en el área de innovación. Entonces, es muy importante que si les interesa realmente se inscriban. Ya nada más a manera de conclusión, quisiera cerrar con tres puntos que yo creo que son los más importantes. ¿Por qué es importante este tipo de eventos? Yo creo que la promoción de este programa realmente vale la pena. Y la paradoja es que quizás las personas que mayor provecho pueden sacar de este curso no se van a enterar a través del streaming ni a través de nuestras páginas de internet ni de las redes sociales. Entonces, mi compromiso realmente es que llegue a las personas que lo necesitan y que no tienen quizás los elementos tecnológicos para accesar a los cursos en línea. Entonces, quisiera pedirles que compartan esta información boca a boca con sus amigos, con sus familiares, con su círculo social. Está disponible, es gratuito y es el 3 de marzo. Entonces, ese es mi objetivo. Y el segundo objetivo es que es importante que tengamos este curso porque se va a documentar la experiencia a partir de todas las sesiones. Son seis sesiones, son seis semanas. Y mediante esta documentación se piensa que este programa que ahorita es solo en Telmex Hub se pueda expandir a los diferentes programas de educación digital de Telmex. Entonces, hay casas Telmex en todo el país, hay una biblioteca digital en Veracruz. Entonces, el éxito de este proyecto dará la pauta para que este programa se reproduzca en toda la República. Y, pues, darles las gracias a los que se tomaron el tiempo por estar aquí. Tendremos la información, toda esta información está disponible en nuestra página www.telmexhub.com Entonces, compartan la información y espero verlos aquí. Nuestra primera sesión presencial será el 8 de marzo, que es sábado, y la primera sesión en línea será el 3 de marzo y las inscripciones ya están abiertas. Ahorita hay inscritos. La página se habilitó la semana pasada y hay 40 personas ya inscritas. Entonces, tratamos de hacer un pre-registro para asegurar su lugar. O sea, es un programa totalmente abierto, no hay ninguna preferencia, es transparente, pero el espacio físico nos limita a tener 100 personas. Entonces, si les interesa, pues, regístrense. A continuación, para la parte final de nuestra presentación, si alguno de ustedes tiene alguna duda, comentario o referencia respecto a, por ser a Fundación Carlos Slim, es momento para hacerlo con su mano de pie, y su mano, sin levantarse, sin ponerse de pie, y yo me dirijo a su lugar. Hola. Mi nombre es Verónica. Quiero hacer dos preguntas. Sí. La primera es, ¿de qué otros temas van a ser sus cursos? Ajá. ¿Son sus cursos? Sí. La segunda, ¿te la hago? La primera, para responder tu pregunta. Hay 11 temas actualmente en español, trataremos de abarcar a aquellos que tengan una aplicación para la generación de empleo, es decir, es este, el siguiente vendrá siendo en dos meses, que es el negocio familiar y continuidad, y el tercero será herramientas tecnológicas para la educación. Este, y conforme se vayan abriendo, pues, inclusive podemos poner un proceso de votación, pero el futuro de esto es que se extienda, ¿no? Este es solo el principio, es un solo curso, pero la intención para responder a tu pregunta es que del catálogo disponible de Cursera se escojan aquellos temas que tengan directamente que ver con la creación o generación de empleo y educativos. La segunda pregunta, ¿me escuchan? Es este, ¿nosotros podemos proponer cursos para el Learning Hub? Sí, es lo que te decía. Tenemos la limitación de que hay un catálogo de Cursera al cual tenemos que acceder, pero yo creo que precisamente mediante el desarrollo de este programa se generará una metodología, y yo creo que sí es válido que haya un proceso de selección que la misma comunidad elija del catálogo de materias de Cursera, ¿cuál le interesaría tomar, no? Entonces... Ajá, pero por ejemplo, ¿nosotros podríamos diseñar ese curso y ser facilitadores, o eso solo para las instituciones educativas? Es solo para las instituciones educativas. Cursera se asocia con educaciones educativas de gran nivel, ¿no?, alrededor del mundo, y son ellas quienes hacen el intercambio de información de materias, pero sí es necesario ser una institución educativa. Gracias. Sin embargo, si estás dentro de alguna comunidad que esté formando la temática de un curso, pueden hacerlo mediante la vía de Telmex Hub. Telmex Hub, presencialmente, pueden gostar de la convocatoria de este curso, de la difusión del temario y de la aplicación física con las herramientas digitales de Telmex Hub, en los cuales Telmex Hub, precisamente, aunque no sea por la vía de Cursera, hace constar su participación, ingreso y desarrollo de este curso dentro de las instalaciones. Si gustas al final del evento, puedes dirigirte precisamente conmigo para que podamos focalizar el tema de desarrollo o las fechas de este curso y poder orientar para dar pie a que puedan generar este tipo de cursos dentro de las instalaciones. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Verónica. Gracias. Hola, buenas tardes. Dos preguntas igual. La primera, hablan de que son cinco a seis horas que se tienen que hacer vía online y es uno semanal presencial. En caso de que no cubramos el presencial, ¿es incompleto el curso? No. Bueno, si te refieres a la certificación, la certificación solo toma en cuenta la calificación que se otorga en el curso y los componentes de la calificación son elementos en línea. Las sesiones presenciales son de apoyo, no tienen un valor en la ponderación final del curso. Bueno, con eso respondes mi segunda pregunta. Si solo lo quiero hacer en línea, igual me haces el reconocimiento. Correcto. Gracias. Hola. Con nombre es Saúl. Quería preguntarte cuántos cursos puedo tomar. Menciones que, por ejemplo, ahorita está este de mercados emergentes. Obviamente en dos meses otro. ¿Cuántos puedo tomar? No hay un límite. Ok. No, no hay un límite. Lo que sí existe, no todos los cursos están disponibles en las mismas fechas. Entonces, de los cursos que estén abiertos en las fechas que tú te quieras inscribir, puedes tomar lo que tú quieras. ¿Untra pregunta? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Omar. Mi nombre es Omar. Hola, Omar. No más quiero saber cuánto, el curso presencial, qué horario tiene. Buena pregunta. Será los sábados de 10 a 12. De 10 de la mañana a 12 del mediodía. Por la página, ¿puede ser ahora? Sí, correcto. Las sesiones en línea se pueden cubrir en horario indistinto. En el curso nos avisan cuándo es la sesión presencial. Es que no te escucho. En el curso nos avisan cuándo es la presencial. Ya están asignadas las fechas de todas las sesiones presenciales. Será cada sábado de 10 a 12 del mediodía, empezando a partir del sábado 8 de marzo. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Listo? Ah, adelante. Sí, pero ya no tenemos Telmex Hub, ni biblioteca digital de Telmex. ¿Y qué se puede hacer? La alternativa hoy es que lo tomes 100% en línea. En un futuro, la idea, como les comentaba, es que se extienda a todas las iniciativas de educación digital Telmex. Estoy seguro que habrá una casa Telmex. ¿Seguramente? ¿No? Sí, también. Bien, otra solución es que todos nuestros cursos, incluyendo esta presentación, se transmiten a través de streaming. Tenemos una página de internet. Entonces, pues si no puedes venir, te conectas, www.telmexhub.tv y estaremos en el canal 1. Entonces, las transmisiones son en tiempo real y además estaremos haciendo grabaciones y tendremos un canal en YouTube en donde estarán disponibles. Correcto. ¿Pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Carvajal. Ante todo, una felicitación. Gracias. Sobre todo para la Fundación Carlos Slim y Cursera. Ya tengo conocimiento de ello. Los llamados MOOC con la UNAM. Hay cursos que se tienen de 70 mil alumnos, o sea, nada más para decir un número. Yo también me he dedicado a dar cursos. Inclusive aquí me han dado la oportunidad. También les agradezco. Pero luego los muchachos lo que piden también es una, no certificación, pero algún papel. ¿Hay algo que la Fundación o Cursera les vaya a dar? Cursera. Todos los cursos tienen la opción de recibir una certificación. Esa certificación es de dos tipos, de aprobación y de desarrollo de excelencia. Para cada curso es diferente. En el caso específico de este curso, el primero por aprobación se dará a aquel estudiante que obtenga 70 de 100 puntos. Y el segundo, el de excelencia, 90 de 100 puntos. Muchas gracias. Son oficiales de Cursera los reconocimientos. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, yo he estado en diferentes talleres aquí o cursos. Y no sé cómo accesar a las diferentes conferencias, cursos, talleres que he asistido para retomar algún... Tenemos un diseñador estrella que está trabajando en la edición de video de todos los cursos. Entonces, yo creo que ya para el próximo mes tendremos activo el canal y estarán todos los cursos desde el año pasado hasta lo que vayamos haciendo. Porque yo vengo pidiendo eso desde hace como siete meses. Sí, estamos trabajando en eso. Otra cosa, el equipo que hay aquí, estoy viendo que ya hay muchas fallas. ¿El equipo? El equipo se está fallando mucho. También eso es algo recomendable, ¿no? Para que lo actualicen, que den el mantenimiento adecuado para que... Es importante que se puntualicen en el equipo. Y el personal de barra, tenemos un procedimiento para identificarlo y darle mantenimiento. Yo, precisamente hoy en la mañana tuve un problema. Pero en el equipo que se metió, se tardó mucho tiempo. Yo arrancó. Vamos a entrar en... Bueno, quisiera entrar en internet. Christopher no pudo. Pero yo fui... Sí, hay que canalizarlo con el equipo de barro. Es un detalle que yo observé. Y... Como... Y ahora... Y ahora... Claro, me hago... Y... Hago para... Claro. 100%. Me tiene un tipo de... Un sos... Claro. Gracias. Gracias. Y... Gracias. 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 Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias al director de Telmex Hub. A los chicos y sobre todo a ustedes que nos brindaron su valioso tiempo. Si tienen alguna pregunta específica, pueden dirigirla directamente conmigo a la salida. Y... Pueden hacerlo también a la cuenta de correo electrónico eventos. Arroba telmexhub.org Les repito, en nuestra página www.telmexhub.com.tv Pueden seguir todas las sesiones vía streaming, por si se pierden alguna, por si no alcanzan a llegar, por si viven lejos de nosotros. Y esperemos que, de acuerdo a toda esta influencia, poco a poco podamos tener un Telmex Hub en cada una de las localidades. Así como también puedan visitar la sección Learning Hub dentro de nuestra página y nos hagan llegar todas sus dudas, todas sus sugerencias, así como todo al respecto de la dinámica de estas sesiones. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y recuerden que aquí el futuro no solo se imagina, sino se crea. Gracias. 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 Gracias.